¿Por qué Unión? ¿Cómo llegás acá? Había tenido un par de lugares que me habían dicho, era para Colombia, Chile, pero es como digo siempre, cuando un club se fija en vos y tiene ganas de traerte, uno empieza a esperar o a mandar las condiciones y esas cosas que esperan los clubes. Unión se fijó en mí y quería traerme y puso muchas ganas y bueno, le dije a mi representante que no quería esperar, que quería hacerle una pretemporada de entrada o intentar irlo, venir lo más rápido posible y bueno, por suerte se llegó, aunque tardó un par de días, se llegó a un acuerdo y bueno, tuve la suerte de empezar a agarrar casi toda la pretemporada, que era lo que quería, que hace yo dos años casi, porque cuando yo me fui de Tigre, Noruega no hice pretemporada, ni a mitad de año cuando llegué a Noruega, ni al principio, entonces nada, necesitaba una pretemporada entera y que mis compañeros me conozcan también. ¿Llegás recomendado por alguien acá? Mirá, no sé bien cómo fue, pero tengo entendido que Nery hablaron con Carlos Bianchi y que Bianchi dijo que era un buen jugador para venir, pero si te digo, te miento todo lo que hablaron porque no estoy al tanto bien de la charla. Seguro, seguro. ¿Y vos con qué expectativas llegás a Santa Fe? Jugar, tener continuidad y demostrar que estoy para jugar en cualquier club y más que nada acá en Unión, que es un club que aspira a subir. ¿Cómo ves el plantel a los chicos? Jóvenes, ¿eh? Todos como vos. Estás muy bien, la verdad que muy contento de estar acá porque el grupo me recibió muy bien y eso es lindo, que ya de entrada los chicos te reciban bien y te traten muy bien como uno quiere. Estás viviendo con Suárez, ¿no? Sí, estoy viviendo con el pelado Suárez y es un maestro. La verdad que es muy buena persona. Y bueno, contento me imagino con la ciudad. No, contento con la ciudad. Me decías que parecía La Plata. Sí, parecía otra cosa. Tiene muy instalado el tema de los dos equipos de la ciudad y la rivalidad que es bastante fuerte y eso es lindo. Bueno, ya vas a empezar a vivir cuando andés por la calle. Sí, sí. Bueno, igual intento cuando sea un hincha de Colón o algo que te dice algo, no hay que darle mucha bola. Seguro, seguro, seguro. Y creo que la gente ya te adoptó enseguida. Creo que sos un tipo con mucho sacrificio y eso le llegó rápido a la gente de Unión. Sí, igualmente también sé que tengo que hacer goles y que con el sacrificio un delantero no hace nada. Intento jugar lo mejor posible que puedo. Obviamente todos lo hacemos. Pero bueno, por suerte la gente me recibió bien y bueno, voy a intentar cada vez que me toque jugar hacer lo mejor posible y si puedo hacer muchos goles, mejor aún. Le preguntábamos la semana pasada a Ale Limes si alguna vez se le cruzó en la cabeza en algún momento Unión. Y alguien nos contó que estuvo a punto hace un tiempo de venir, que después no se dio, se fue para Europa. ¿A vos en algún momento? No, la verdad que no. ¿Haciendo zapping, viendo que un partido de Unión? No, obviamente. Siempre mirás partidos y bueno, me pasó lo mismo con Tigre. Nunca pensé que iba a terminar en Tigre porque yo lo veía siempre, bueno, los partidos de la B y todo. Y nunca pensabas que vas a ir a ese club. Tampoco me imaginaba irme a Noruega. Pero bueno, Unión nunca se me iba a pasar por la cabeza, aunque miraba partidos y todo eso. Sé que los dos equipos acá del interior son muy grandes y bueno, por suerte cuando me dijeron me gustó mucho la idea y decidí venir, que eso es lo lindo, que se fijen en uno y tener la mejor predisposición. Bueno, para cerrar esta nota te vamos a pedir algún tema musical. ¿Con qué tema musical cerrarías esta nota o que resume un poco tu carrera futbolística? Que voy a decir, este tema, mirá, me gusta... Y me gusta mucho, bueno, la renga, hablando de la libertad o bueno, al final es donde partí. Dale. Es un tema que te marca bastante. Un personaje, Loco Prato, contando un par de anécdotas en su corta vida dentro del fútbol, porque tiene muy pocos años, tiene solamente 22 y tiene ya una larga trayectoria. Espero que siga haciendo goles el querido Prato. Antes del corte, fíjate lo fácil y rápido que es hacerte socio. Unión es mi casa. Acá crecí y me formé. Sentí que me necesitaban y decidí volver. Nosotros te necesitamos a volver. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!